¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las razas más populares del mundo? ¿Serán los Golden Retriever? ¿Quizás los Pastores Alemanes? ¿O podrán ser los Dálmatas? Hoy vamos a compartir contigo las 100 razas de perro más populares del mundo según la American Kennel Club, la organización más importante del mundo de registro de pedigrí de perros de raza pura. Empezaremos de atrás hacia adelante, es decir, del menos popular al más popular. Así que acomódate porque te adelantamos que algunas posiciones seguramente te sorprenderán. El Hogue Noruego Céter Escocés Bollero de Flandes Grifón de Bruselas Pekinés Border Terrier Schnauzer Standard Céter Inglés Chau Chau Asenji Keshundeng Keshundeng Lovero Irlandés Togo Argentino American Standard American Standard Shark Terrier Laksa Apso Rat Terrier Gotón de Tuliara Gotón de Tuliara Gran Bollero Suizo Gran Bollero Suizo Crestado Chino Pastor de Anatolia Togo de Burdeos Terriers Piewer Lagoto Romagnolo Starfordshire Poole Terrier Viejo Pastor Inglés Jack Russell Terrier Pinscher Setter Irlandés Terrier de Mojón Gran Pirineo Jarpey Chino Alaskan Malamud Terrier de Trigo de Pelo Blanco Airdale Terrier Bull Terrier Galgos Italianos Corgi Galés de Cardigan Bull Mastiff Berrier Escocés Brauco Alemán Brauco Alemán De Pelo Duro Schnauzers Gigantes Grifones de Muestra de Pelo Duro Grifones de Muestra de Pelo Duro Perros Perdigeros Perros Perdigeros de la Bahía de Chepesky Papillon Papillon Antes de continuar con las 50 razas más populares del mundo, te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones dando clic en la campana para no perderte ninguno de nuestros próximos videos Bloodwoods Bloodwoods Dálmata Pastores Ganadores Australianos Pichón Frise Perros de Agua Portugués West Highland White Terrier Oymarana Chivainu Terranova Ritjevak de Rodesi Póquer Spaniel Inglés Collie Maltés Mastin Basset Hood Puc Chihuahua Vizlas Malinois Belga Pastor Americano Pastor Americano en Miniatura Border Collie Mastin Mastin Border Spaniel 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 Breton Mastin Mastin Pastor de las Islas Chetla Mastin 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 Pumerania Mastin Bollero de Berna Fosky Siberiano Shih Tzu Grandanés Cane Corso Schnauzer Miniatura Boxer Doberman Pinscher Cavalier King Charles Spanning George Shark Terrier Pastora Australiano Corchigalés de Pembroke Antes de continuar con las 10 razas más populares del mundo, te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones dando click en la campana para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Braco Alemán de pelo corto Perro Salchicha Beagles Rottweiler Bulldog Ganiche Pastor Alemán Golden Retriever Labrador